¡Hola! Bienvenidos a Fact Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de otro de esos personajes japoneses que están llenos de mitos, los Samurai. Si han visto otros de nuestros videos saben que la cultura japonesa tal cual como la conocemos hoy se gesta entre los siglos 5 y 10 de nuestra era, tomando como ejemplo las más avanzadas culturas china y coreana. Durante siglos los japoneses se vieron a merced de estos reinos, por lo que tuvieron que establecer una clase guerrero, o Bushi, que es la palabra que hasta el día de hoy se usa para referirse a los guerreros. Al principio estos eran guerreros que conocían el arte de la arquería y la equitación, estaban al servicio de la familia imperial y su trabajo principal era cobrar los impuestos. Algunos de ellos eran muy importantes, tanto así que al morir eran enterrados a unos metros de las tumbas de los emperadores. En aquella época la mayor amenaza eran los Ainu, tribu con la que se disputaron el archipiélago durante siglos, y por lo mismo aprendieron a usar la lanza de manera experta. Una vez que terminó el conflicto con los Ainu, comenzó una nueva guerra entre los diferentes clanes para ver quién era más beneficiado por la familia imperial. A esta disputa se le conoce como la guerra Genpei, y es aquí donde nace el término Samurai. Hasta el día de hoy no se tiene muy claro, se cree que viene de la palabra Saburau del japonés antiguo, que significa servir, y como estos eran servidores del emperador o un Damio, se cree que de ahí viene. Si se lo están preguntando qué es un Damio, es un Samurai de alto nivel, dueño de grandes extensiones de tierra, y con Samuráis más humildes a sus órdenes. Esta guerra es muy importante, ya que al terminar comienza la época de oro de los Samurai. Se establece el primer Shogunato, una dictadura militar regida por el Shogun, un Damio reconocido por todos como el líder supremo, y el emperador solo quedaba como una figura de adoración para el público. Debajo del Shogun estarían los Damios, y abajo de estos sus Samuráis, y todos ellos se encargarían de mantener en orden sus regiones. Dentro de la nueva escala social, los Samuráis estarían hasta arriba, y las demás clases de abajo les pagarían tributo por su protección. Durante este periodo se desarrollarían muchos elementos característicos de Japón por orden de los Samuráis, como los templos budistas, sus enormes castillos, el teatro no, y la katana. Curiosamente, el sistema de castas fue más tortoso para los Samuráis al final. Durante siglos desarrollaron una filosofía, el Bushido, y de seguro algunos ya adivinaron qué significa. Es el camino del guerrero. Es básicamente un manual de comportamiento para el Samurái. Dicta que uno tiene que formar su cuerpo y su mente, entrenándose en diversas artes marciales, y practicando pintura y caligrafía, y tal vez poesía. Cuando el país se pacificó después de siglos de peleas entre los clanes para ver quién iba a ser el nuevo Shogun, pues... se topó con pared del Bushido. ¿De qué sirven las artes marciales si no hay guerra? Esto provocó que los Samuráis tomaran una de dos opciones. Algunos de ellos abandonaron su título y se convirtieron en Ronin. Guerreros vagabundos que iban viendo con quién pelear para demostrar sus habilidades de guerrero. Es aquí donde realmente aparecen los duelos con la emblemática arma katana. Así es, los verdaderos Samuráis no peleaban con katana, ya que este solo era un adorno como símbolo de estatus. Otros tantos se dedicaron a las funciones administrativas y las humanidades, convirtiéndose en burócratas. Los pocos que siguieron en funciones militares abandonaron hace mucho las armas blancas, ya que desde el siglo XVI con la entrada de los europeos por un corto periodo, también entraron sus armas de fuego y se adaptaron a su estilo de combate. El sistema permaneció inmutable hasta mediados del siglo XIX, cuando los japoneses son amenazados por los Estados Unidos a abrir sus puertos al comercio. Muchos Samuráis vieron su momento de brillar, enfrentándose a la amenaza de los extranjeros como grandes guerreros, pero fueron superados por los que dijeron, no hay que pelear. De esta manera, los Samuráis renunciarían a su título, y varios de ellos hasta fundarían empresas de renombre, como Mitsubishi, y es así como los Días del Samurái terminarían. Tanto Burócrata como Guerrero desaparecerían en 1868. Hasta el día de hoy son protagonistas de cientos de historias y leyendas llevadas a la pantalla grande por directores nacionales y extranjeros. Hay miles de novelas que hablan de ellos, y algunas incluso están en idioma español. Los podemos ver en decenas de animes y mangas, y son la iconografía principal del día de niño japonés, sin olvidar que son el apodo actual de la selección nacional japonesa, los Blue Samuráis. Espero que con esto quede más claro que los Samuráis realmente son más un título nobiliario que una clase guerrera, por lo que no hay que confundirlos, que muchas veces lo hacen. Por ejemplo, en varios lugares me he encontrado que llaman a las Bugeisha, Mujer Samurái, lo cual no es nada correcto, porque para ser Samurái tendrías que ser dueño de tierras, tener gente a tu mando, y estas mujeres no tenían eso. Eso es todo por hoy. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartir? Déjanos en los comentarios. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FACTJAPAN. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Matane.